Sí, igual, está piola. Sí, igual es canzano. Oye, vamos a darle una introducción a este programa para que nos vayamos y volarraba muchos años, muchos años. Hoy día tenemos una temática que vamos a conversar entre todes aquí para que usted también nos pueda contar su experiencia, si usted quiere, ¿cierto? Aprovechando que tenemos esta artista aquí en nuestro estudio, vamos a contar experiencias que hayamos tenido con artistas, algo bueno que le haya pasado, algo malo que le haya pasado. ¿Qué se sintió conocer a su artista favorito? Si es que lo conoció, usted puede contarnos su experiencia a través del WhatsApp que está acá arriba. Oye, Anto, nosotros tenemos un juego acá. Ya, me encanta, me encanta el juego. ¿Sí? Es que nosotros tenemos un número de WhatsApp y tenemos un torpedo ahí al frente tuyo, ¿ya? Ese es nuestro WhatsApp. Y nosotros lo cantamos en conjunto, ¿ya? Ya. Por ejemplo, yo voy a decir más y tú vas a decir cinco, seis, nueve y lo vamos a cantar para allá. Ya, me encantó. Ya, eso es para animar a la gente también a que pueda contarnos audios. Sí, le manden sus audios. Eso. Y nos cuenten su experiencia con artistas. Experiencias buenas, experiencias malas, las que usted elija. Oye, el número de WhatsApp es más... Cinco, seis, nueve, treinta y nueve, cuarenta. Veintiséis, setenta y uno. Así es. Oye, si usted quiere, puede mandarnos un audio. Puede hacerle preguntas a la Anto, la que va acá, exclusiva. Que nos cuente de su nuevo proyecto. Antes de que se vaya después. Y nos olvide aquí en Chile. Todo olvidado. Internacional. Internacional. Oye, Tatán, Marina. Puede que la gente no conozca a Anto Segovia. ¿Qué? No la va a poder hacer. No puede ser. No podría creerlo. Oye, no. Esa gente no merece estar viendo esto. ¡Eee! Todo es probable. Así que, Anto, ¿cómo estás? Introduce yourself. Bueno, yo soy Anto Segovia. Eso, eso, eso. Soy una artista, cantante chilena, que recién empecé hace poquito. Ya lo comencé oficialmente mi carrera en noviembre. Y nada, hoy día estamos dándole duro acá a la música, a las redes, a poder influenciar un poco más en esto que todo están haciendo, que es demasiado bonito. Así que, bueno, eso. Me pueden encontrar en mis redes, como Anto Segovia, punto-bajo. Haciendo lo que te gusta. Eso. Claro. Oye, Anto, yo quiero hacer la primera pregunta. ¡Eee! Es que estoy como... Me gusta esto. Oye, Anto, ¿cómo nació esta idea, finalmente, de ser artista? Porque, finalmente, para la gente que no sabe lo que es ser artista, artista es una persona que practica las bellas artes. Pintura, teatro, música, danza, todo eso te hace ser un artista. Anto, ¿en qué momento de tu vida elegiste ser artista? O sea, yo empecé a cantar de muy pequeñita, pero más como que iba a clases y eso porque yo me portaba horrible en mi casa, me portaba horrible, y mi papá me metió a la camia de Lucho Jara. No te lo doy creer. ¿Tú te portabas horrible? No, horrible, horrible. O sea, me llamaba el apoderado todos los días al colegio, todos los días. Pero así como... Así hay... No, horrible, horrible. Es que mi partaba horrible. ¿A qué? No me lo imagino. Ya, por ejemplo... Pegándola a la profe, weón. Así como... Por ejemplo, no sé, una vez dimos vuelta toda la mochila de mis compañeros. Ah, era ahí revoltosa. Sí, no, además que, por ejemplo, una vez había justo reuniendo apoderados y había un cartel que te ponía un puntito y a mí me habían puesto uno rojo. Entonces yo, cuando era recreo, cuando era recreo, y comía, iba a ver eso. Entonces agarré el papel y le metí a la basura. Oye. Entonces, bueno, como me portaba tan mal, me metí en la camia de Lucho Jara, y ahí yo me di cuenta que me encantaba. Y era con algo como que jugaban tan bien, que era como, ya, si te portáis mal, entonces te vamos a sacar. De ese estrés. Entonces yo ahí me empecé a portar mejor, y como a los 12 años dije, no, ya, yo quiero estudiar teatro musical. Y ahí ya decidí que quería ser artista como tal. Mi familia no lo aceptó como hasta tercero medio, y después cuando ya tuve que elegir entre qué iba a hacer como al salir de cuarto, iba a estudiar teatro musical, hasta que salgo del último reality en el que estuve, y para mí no fue una experiencia tan tan grata, como más como psicológicamente hablando. Entonces me reuní con toda mi familia y era como ya, ¿quieres seguir esto y estudiar teatro musical o qué vas a hacer? Y decidí salirme de la agencia en la que estaba, porque me hizo muy mal psicológicamente. Te creo. Y luego como que me iba a meter a estudiar teatro musical, y cuando hago esta primera canción que es Ya Pasó, porque justo yo había terminado, tuve una ruptura amorosa que me afectó mucho también. Y era como ya, ok, quiero como que alguien les diga a mis seguidores, en ese tiempo mirándolo más co-influencer, que uno no se muere de amor, entonces ahí es cuando yo hago esta canción y es como, wow, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Qué lindo. Es bacán, es bacán darse cuenta de eso. Oye, qué lindo, claro, en base al aprendizaje que tú tuviste en tu vida, a toda esta etapa de rebeldía, donde ella era la que tenía el puntito rojo en el libro, porque Anto Segovia tenía el puntito rojo en el libro. Tenía lleno de notaciones negativas. Yo estaba en extrema condicionalidad, como desde segundo básico a primero medio. No me la imagino, es tan tranquilita, yo la veo así como... Usted la ve así tan cute y todo, pero no, tiene un pasado oscuro de Anto Segovia. Tuvieron que castigarla para que sea así. Total. Amenazarla. Entonces Anto, tú hoy día... Qué brigio. Puedes decir que estás haciendo lo que te gusta. Sí, 100%. ¿Y qué le puedes contar a la gente en tu experiencia? ¿Qué se siente hacer lo que a uno le gusta? Es grato. Como que, por ejemplo, yo ahora no paro desde como el martes pasado. El martes pasado tuve que pasar de largo, el miércoles a hacer cosas, el jueves, el viernes pasé de largo, el sábado grabando un video. O sea, el sábado me presenté en Antofagasta, el domingo grabando un video, el lunes grabando música. Y siento que es muy cool porque es como que estás haciendo lo que te gusta y ese cansancio es como rico. Aunque ya hoy día que no he descansado, ya este fin de semana, pero puedes dormir un poco más. Claro. Oye, qué entretenido. Enfocadísima. Yo la veo ahí en toda su historia y está todos los días ahí pa, 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 pa. Le da, después va a bailar, después en la noche está haciendo música, se despierta, va a grabar y es como... Está bien, está enfocado. La vida que quiero. Yo creo que es más como mental y poder organizarse bien. Es cierto. A veces hay que trabajar y hay que trabajar y mientras los demás duermen hay que trabajar. Eso me gusta de la generación de ahora, que nosotros somos terribles trabajólicos. Es cierto. Mientras los demás carretean. Nos gustan trabajar. Yo igual siento... Haciendo música, po. Sí, yo igual siento que por experiencia siento que cuando uno trabaja en lo que le gusta el tiempo no existe. No. Porque tú te enfocas como en lo que estás haciendo y lo haces con tanto gusto realmente que... Y amor. Guau. Acabo de decir la palabra más importante que existe en el mundo de esta mujer. La palabra mágica. Amor. Cuando uno hace las cosas con amor y desde el corazón, no necesitas nada más. Y con pasión. Pasión. La pasión es parte del amor también. Claro. Perseverancia, disciplina y... Constancia. El talento es el 20% de tu éxito. Oye, mira, es una mujer muy sabia por lo demás. Sí. Oye, Anto, bueno, bienvenida acá a nuestra casita. Aquí donde nos encontramos, donde nos comunicamos, donde nos adentramos también a saber más de toda la gente que ha venido acá. Donde tomamos once, tres veces a la semana junto. Ponte cómoda, ponte cómoda. Estás en casa, estás en casa. Sí. Oye, el programa es como que nosotros tomáramos oncecita todos los lunes, miércoles y viernes a la tarde. Sí, es como... Es como la once y cuchichear es la once. Es mate. Tengo mate. Mate por si quieres mate. Oye, te voy a hacer un poquito de... Tengo una gana de tomarme un té de manzanilla, pero no sé si tiene por ahí. Sí, sí. Parece que hay. Sí, sí hay. Yagüitito. Oye, entonces... No sé si hay manzanilla, pero vamos a ver qué hay. Hojas verdes. Hay té verde. Hay té verde. Oye, yo tengo hojas verdes que puedo remojar en tu té. Pero, Tatán, ¿te refieres a té de marihuana? ¡No! ¡Ay! ¡Digo marihuana! ¡Qué marihuana! No, pero ¿dónde está la marihuana? Yo la tengo a guardar en el panano. Acá está. Oye, quiero que la gente... Se la está tomando la... A lo mejor no sabe, pero acá nosotros en realidad hablamos sin escrúpulos. Porque nosotros... Sin tabús. Nosotros hacemos lo que nos gusta también, ¿cachai? Y parte de hacer lo que nos gusta es que la gente también puede entender que a nosotros nos gusta hacer lo que nos gusta hacer con amor, ¿cachai? Claro, no le hacemos daño a nadie. Así es, así es. Así que es... Oye, hoy día tenemos este tema que es contar experiencias con artistas o también cómo ha sido tu experiencia como artista, Anto, porque te has presentado en escenarios grandes. Por ejemplo... ¿Cómo se llama este? ¿El Caupolicán? Sí. El Teatro Caupolicán de Chile. ¡Guau! ¿Puedes contarnos un poquito de esa experiencia? Bueno, esa fue mi primera vez cantando frente a mucho público y cuando yo canto mi canción triste siempre digo como, ya, si pueden acompañarme con sus luces y dije, ya, quizás la van a aprender como algunas personas y se iluminó así todo y yo casi lloré, casi lloré. Oye, qué bacán. Ahora voy a tener de nuevo la oportunidad de presentarme este fin de semana porque va a estar Litquila, entonces voy a estar teloneando a Litquila. Esto no lo sabía nadie, nadie lo sabía, lo tenía broguardadísimo. Oye, tenemos la exclusiva, tenemos la exclusiva. Así que no, es increíble porque se siente cuando... Yo creo mucho en la vibra y la energía, entonces realmente cuando uno está en un concierto como viendo, es imposible que estés como triste o enojado y estás como eufórico, alegre, quieres gritar, quieres cantar, ni siquiera suena la canción, no sé, suena la canción de fondo como que estáis esperando, igual la cantai y es como que eso de arriba al escenario igual se siente como cuando la gente está feliz y es como... Y tiene la energía de la gente, bobón, es bacán. Wow. Y entonces igual tiene un show... Completo, bobón. Completo, gracias. Apañó en el evento de mi amiga, la Isi, y espectacular, o sea, lo dio todo, bailó, canta hermoso. Lo dimos todo. Igual. Impresionante. Ese día lo dimos, pero ya... Ese día lo dimos, todo. Lo dimos de todo. Tú lo diste todo. Bueno. Se nota. Y se tomó. También, hasta el pico. Ups. Nos curamos como pico. Ese fue el día que yo les conté que me había hecho hería. Tenía miedo. Y toda la verdad. Llegó pero morado. A mí, pero es que yo estaba muy ebrio. ¿No te acuerdas cuando me puse a bailar encima de la mesa? Es que no te veía ahí tanto. No, sí. Sí, igual, sí. Es que tú igual estabas ahí. Me estoy pasando muy bien. Cuando empiezo así, ya es porque sí me atrobo el bote. No, pero... Ese día este güey llegó aquí todo morado, oye. Qué chucha, güey. Yo le decía... Está estando... Qué chucha, güey. Anda, tú y te metí. Llegué al programa con una caña, amiga. Es que no me podía la raja. Qué irresponsable. No importa. Aquí todo tu show y te grabé todo. Yo creo que... Ya volviendo al tema. Y yo creo que el lindo de ser artista es el cariño igual. Pero yo creo que el ser artista y conocer a otros artistas que admiras es como mágico. Yo admiraba mucho a la Zulfía. Ya. Y cuando la conocí la primera vez, yo llevaba como dos meses y me puse a llorar. ¡Oh! Después compartimos el estudio y todo, pero la primera vez era como... ¡Wow! Qué brígido. Se siente la vibra, no sé. Es cierto. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su cantante favorito? Me pasó cuando conocí a Princesa Alba. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es tan se cae? Bueno, es que yo, onda, a lo más que aspiro ahora en este momento como de artistas chilenos como ya reconocidos y toda la wea, quiero hacer un feed con Princesa Alba, onda. Sí o sí. O sea, como que Princesa Alba tiene música como muy disidente y en sus videoclips siempre usa gente como de la disidencia para... Entonces, eso yo igual lo noto y entiendo que es una persona como que es como... ¿Es una capa? Yo tengo algo que destacar de Anto, Segovia, que yo creo que te define mucho como artista, que es cada vez de que tú hablas de lo que te gusta hacer, se te nota en tu expresión lo que amas, lo que haces. Y yo creo que eso te destaca también mucho como artista y es como llegas también a las personas. Porque realmente cuando uno hace lo que le gusta, todo lo demás sucede. Sí, e igual cuando, por ejemplo, yo que soy chica de edad, igual la gente de mi edad me mira como, oh, la loca ridícula. ¿Y a ti qué te hace sentir como que la gente te diga que eres ridícula? ¿Cuántos años tenían, Anto? 19. ¿Ya? 19 para la gente que no sabía. ¡Ey! Pero es como la loca ridícula. Y es como, pucha, lo amo y ya. Como la gente que entienda mi arte, bacán. Y la que no, bueno, se sentirá bien con el arte de la gente que admire, no sé. No, y la gente que tira para abajo a las otras personas, pfff, no vale la pena. A mí me encanta tu arte. No vale la pena. ¿Sabís qué? Finalmente cuando... Me encanta la casa que tenés con el barto. Cuando una persona como que te dice algo o te intenta menoscabar, es problema de la persona, weón. Onda, si tú quieres insultarme a mí, resuélvete tú. Porque tú lo que estás pensando en tu cabeza no es lo que yo pienso en mi cabeza, weón. Claramente, weón. Yo creo que eso puede ser, ¿cachai? Ahí uno elige cómo se toman las cosas, ¿cachai? Sí, igual creo que el camino para ser artista es fuerte. Entonces, es fuerte, o sea... Es fuerte. Es una decisión. Cuando todos tus amigos están de vacaciones, tú ves cuando más tenés trabajo. Cuando todos tus amigos están en pruebas, cuando tú tenés vacaciones, te invitan a carretear y no podí, entonces ahí la gente que antes carreteaba ahí siempre y ya no veía ahí, es como, ah, ya parece que ya no somos amigos y es como... Por eso empieza a cambiar tu círculo también. Sí, y entonces hay que ser fuerte mentalmente y ya ser también frío, como aceptar que hay gente que tu música la va a encontrar horrible, la va a encontrar buena, amigos que se van a quedar, amigos que se van a ir, o si tu familia te va a seguir apoyando, pero mientras el sueño, tu sueño y ames tanto lo que haces, entonces hay que como darle, ¿no? Y al final uno se empieza a rodear con gente que está haciendo lo mismo que tú. Sí, vos que está grabando para el mismo lado. En la misma sintonía. Sí, totalmente. Y ahora, ponte tú, aquí en el círculo que tenemos nosotros estamos todos grabando para el mismo lado y nos apañamos entre todos. Es bacán. Siento que al menos nosotros tenemos una red como de apoyo entre todes, ya sea como productores o tanto como el Panchito que está ahí atrás, productores, otros productores o gente como del medio. En verdad yo siento que estamos súper como conectados, conectades. Sí, es cierto. Y estamos todos igual haciendo el cambio de salir del mundo de influencer al final, pues como que... Ya te chata. Ya te chata. Yo creo que no tengo una disyuntiva con eso, porque creo que todos somos influencer. De sí, por ejemplo. Quizás no va a ser tu nombre principal, pero sí tu apellido, eres como cantante influencer. O un futbolista igual es influencer, un actor también es influencer. Ojo que es muy importante entender las palabras. Entender el concepto. ¿Sabes por qué? Las palabras tienen significado. Y cuando, por ejemplo, yo te dije artista, una persona puede decir, ¡Artista Bad Bunny! ¡Chakira! Artista, literalmente, es una persona que practica las bellas artes. Si tú practicas canto, baile, ya eres artista. Por eso uno tiene que entender las palabras como son, ¿cachai? Porque las palabras tienen poder. Así es, pues la palabra... ¿De qué palabra estábamos hablando recién? Influencer. Influencer. La palabra influencer significa, las personas consideradas influencers... A ver, esta palabra está súper manoseada por la sociedad, la palabra influencer. Uno cree que ser influencer es tener como 5 mil seguidores y que las marcas te empiecen a mandar wea y tú empezarás a hacer canje. Eso es como que ese concepto tiene la gente de los influencers. Y por eso se respeta tan poco a los influencers también, porque eso no es ser un influencer, weón. Ser un influencer es una persona que influencia a una masa de personas de una manera positiva a algo, en alguna cosa, a algo, ¿cachai? O negativa igual. Porque influencia. Sí, o negativa igual, pero usémoslo ojalá de forma positiva nomás, porque nosotros no hacemos influencia negativa, ¿cachai? Yo te digo algo, yo la verdad desconozco la palabra literal que significa influencer. Búsquemola. Si quieren pueden buscarla mientras tanto, o influencia. Porque claro que uno a veces dice, oye, yo soy esto, o yo hago esto, y uno realmente no conoce el significado de las palabras. Pero bueno, eso es aparte. Hoy día podemos enfocarnos en estas experiencias que hemos tenido con artistas. No estamos periodistas. Sí, oye. Mira, mira, influencia. A ver, ¿qué dice? Persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Claro que sí, po. De moda, de maquillaje, de música, etc. Y tiene mucho que ver también con ser artista. Sí, po. Pero si te va a ir como a lo más como al núcleo de la palabra, al final tiene que ver con que un influencer es alguien de tu nicho o industria que tiene influencia sobre tu audiencia objetiva. Claro. Eso. Eso. En términos más como de trabajo, como profesionales. Claro. ¿Cachai? Onda, en verdad tenés que influenciarte. No es como solo tener seguidores y ya, como que pudiste tener seguidores y... Pero no influenciás a nadie. ¿Qué weas hacía aparte de... Recibir regalos. ¿Qué weas hacía aparte de hacerte el rico en Instagram? Claro. ¿Cachai? Como qué mensaje entregáis. ¿A quién ayudáis con tu contenido? ¿Qué le aportas tú al mundo? ¿Qué le aportas a la sociedad? ¿Cachai? Me encantó. A eso quería llegar. A ver, ¿qué aportan ustedes a la sociedad? ¿Cachai? Y nosotros somos activistas de la comunidad LGBT. Sí, po. Somos músicos también. Hacemos activismo de caleta de forma. Entonces... Me acabo de acordar de una weá. ¿De qué? Que estamos hablando de la experiencia con artista, bubón. ¿A qué artista te agarra? Oye, pero no estamos yendo, bubón. Sí. Nosotros siempre somos así. Somos todos volados. Así nos vamos por la rama para allá, pero volvemos. Así llegué. Es lo importante. Sí. Yo nunca he ido como a conciertos de artistas muy grandes, pero conozco artistas sí que se han presentado como donde yo vivía antes. Por ejemplo, Chancho en Piedra. ¿Ubican Chancho en Piedra? Sí. Sí, sí, sí. ¡Los Chancho en Piedra! ¡Eso es solo Chancho en Piedra! Bueno, yo no era muy fanático de los Chancho en Piedra, pero tengo una hermana mayor que se llama Nicole, que a Nicole sí le gusta mucho los Chancho en Piedra. Y tuvimos la oportunidad una vez de verlos en vivo y ellos tienen una canción muy particular que se llama Patá en la Raja. Patá en la Raja. ¡Patá en la Raja! ¡Patá en la Raja! ¡Patá en la Raja! Tal cual fue la ovación cuando se presentaron y yo estaba con mi hermana. Mi hermana, para que ustedes se imaginen, mi hermana mide aproximadamente con un metro y medio, weón. Yo ha mido un metro y medio. ¿Qué te pasa? ¡Ay! Yo no he dicho que sea malo. Yo no he dicho que sea malo. Es que así lo hiciste ver. ¡Ay! ¿Tu tono de voz? Fue como que la gente de... Tu lenguaje corporal. ¡Ah! No, broma, broma. Mujeres, lo que nos pidan Podemos. ¡Ey! ¿Tú también me imaginaba? ¡Talelo! Lo que pasa es que, claro, mi hermana es pequeña, ¿cachai? Y estábamos dentro de una ovación, toda la gente gritando, pata en la raja, pata en la raja. Y cuando la canción suena, pata en la raja, es porque va a sonar la canción claramente y se va a armar el moch y mi hermana quería ser parte del moch. Y estaba mi cuñado y estaba yo, po. Y mi hermana ahí... ¡Ah! Y nosotros con mi cuñado, claro que protegiéndola porque ella estaba en su momento de euforia y nosotros así como... ¡Ey! Es cuático. ¿Alguno había participado en un moch? Sí. Amigo. En... Sí. Es que ahí se hace... No, 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 en electrónica. En... Yo... Bueno, sí, sí. Hay un festival en brigios que se hace... Que puede provocar. Y los hueones... Amigo, los hueones hacen... Los hueones hacen círculos. Se abren y esos círculos de repente explotan y empiezan a tirarse y a chocar entre todos. Mi primer Lollapalooza. Mi primer Dream Bitch. Quedé así, pero yo ni siquiera quería ir... O sea, sí quería ir, pero no tenía entrada. Entonces concursé de todo lo que vi. Vamos. Era como 2018... Ya. ...19 y me ganó una entrada. Toma. Seca, toma. Perseverancia. Fui. Fui. Y nunca había estado en algo electrónico, nada. Y yo como, ya, vamos, sí, vamos. Y al principio me encantó. Después al otro día, el dedo es guinzado, toda moretea, la rodilla rota, el coro roto. Vale bien. Es lo que vale la pena. Vale la pena. Por eso yo, a mí me gusta tanto que retiene ese tipo de música, porque vale la pena. Greenfields. Yo fui a Dream Bitch y en Dream Bitch pasó esa misma hueá porque fue Mara Encima, Martin Garrix y ese hueón dejó la zorra. Hueón se hacían, hueón, hoyos, así, desde a... Y de repente soltaban los drops y la gente empezaba, hueón, una locura, así como que... Así es como murió gente en Astroworld, en avalancha entre personas, hueón. Oye, ese tipo de hueás pasan, también es súper peligroso, hueón. Existen experiencias negativas también. Obvio que sí, hueón. Claro que uno puede llegar a vivir experiencias hasta traumantes, hueón, con esto de... Obvio, amigo, imagínate correr y de repente, hueona, alguien te pisó el cordón, te caíste. ¿Tú crees que la gente que está corriendo en avalancha se da cuenta que hay en el suelo? Chao, pasaron todos por encima de vos y fuiste, bueno, hueón. Si no te parás y tú solo al toque, cagaste, amigo. Por eso me acordé, porque me imaginaba así como todo lo que hemos hablado y realmente cuando un artista se presenta hay mucha gente. Euforia. Euforia. Y me acordé de mi hermana. ¿Ustedes alguna vez ahí... ¿Cuáles son sus cantantes favoritos? Yo cuando era chica era Harmonizer. ¡Ella! Y yo era brígido, onda. Yo iba al aeropuerto, al hotel, a todo. Yo con Justin. Ya, ya. Entonces me conseguí las dos veces. Beliver forever. Unicornia. Así yo me decía, yo soy unicornia. ¡Ella! Yo me conseguí las entradas para ir y toda la hueá, los dos conciertos en los que vinieron y, guan, mortal onda. Me tocó dirigir. Yo era de los del club de fans que dirigía a la hueá en el aeropuerto, ¿cachai? Y dirigía como los cantos y la hueá y... Siempre tenía como poder de voz y todos me escuchaban. ¡Ella! ¡Ella! Los tiempos de ojín. ¡Ella! Es loco, lo que uno hace como con la euforia. Bueno, es palpico. A mí me da vergüenza mirar para atrás. Ahora, el 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Oye, Marina, hablando así como ya ahora dijiste el 7 de septiembre y te vi tan emocionada, ¿cuéntame alguna experiencia que te he tenido con artistas? Porque tú has ido a conciertos. A la Marina le encanta. ¿A ti te gustan mucho los conciertos? Me encanta. Yo siento que si hay algo en lo que gasto como una cantidad de dinero igual importante es como para ver a mi artista favorito. Me encanta. Justin Bieber, cuando vino por primera vez, mi papá, yo era muy chica, me iban a regalar como la entrada en galería o una hueá así. Y yo, no, no voy a verlo en galería. Y no lo fui a ver. Lloré por un mes, un mes, llorando a la pendeja, escuchando la canción con Miley Cyrus. Así como Overbought. Sí, ya, esa, lloraba, lloraba. Y la segunda vez que vino, yo dije, no, esta vez voy a ir, primera fila, hueón, yo lo voy a lograr. Una pendeja, ahorré todo el año, todo el año, me mandaban plata para la colación y yo me la guardaba, no comía, hueón. Y me compré la membresía en Bieber Fever, que eso era para tener la entrada antes que las otras personas normales. Y me compré, tenía 400 lucas. No sé cómo yo lo hice. 400 lucas en ese tiempo era careta de plata. No trabajaba y en Bieber Fever tiraron la hueá y yo dije, ya, primera fila, estuve como séptima fila para ese concierto y al otro día tiraron el Meet & Greet, hueón, y salía 400 lucas y yo ya me había comprado la otra hueá, pico, no fui al Meet & Greet, pero fui a verlo, fue la mejor experiencia. Yo no soy de esa buena. 400 Meet & Greet, ¿más la entrada o solo...? Más la entrada. ¡Oh! Más la entrada, hueón. Y ahora sale un millón de pesos, hueón. Seba, hueón. Yo ya tengo mi entrada a comprar. Lo vi cerquita, igual yo... Yo no lo voy a ver en Chile. ¿No? Igual lo disfruto mucho. No soy de esas como gente que está todo el lado así como... No, de hecho yo estaba ahí en la fila, había muchas niñas como gritando y yo le decía, cállate, está hablando. Quiero escuchar lo que está diciendo. Me dijiste a mí, hueón. Lo que está expresando, yo lo admiro mucho, pero de hecho yo siento que si tuviera a una de estas personas que yo admiro enfrente, no podría como gritarle o... No, como que... Te admiro. Justin, te admiro mucho, te sigo desde muy chica. Es que al final hay que entender que son personas normales y que deben estar todo el día, hueón, con gente culiá, que le... ¿Cachai? Y que, hueón, una persona que los trata así como personas normales y que, hueón, como un par, como una persona, hueón, va a ser como... De pana, me caís bien. Bueno, a mí me pasa eso cuando hay gente que se acerca a mí así muy tela, muy como... ¿No? Como acosándome o pidiéndome fotos o como hueá. A mí tampoco me molesta así. Eso te iba a preguntar. Me ponen a llorar o me piden como fotos así. ¡Ah! Porque igual se entiende porque fui en algún momento. Obvio, vos. Por ejemplo, yo para Justin no era de las que estaba compuesta. O sea, también el primer concierto yo tenía siete. A mi mamá le daba miedo que yo fuera. También lloré mucho porque no. Espérate, ¿cuántos años tenés? Siete. Ya, pero es que obvio, vos. Y yo ahí... ¡Chucha! Pero es que obvio, vos. Mira, qué chucha. ¿Qué mamá de Susan no juicio de salir un 17 años concierto? Por ejemplo, yo era... O sea, no fui y lloré mucho. Dije, ya, no fui al concierto, pero lo invito a mi cumpleaños. Así, ingenuo. Y no llegó a mi cumpleaños y también lloré como una vez. Después ya también al segundo fui, pero también fui galería. Ya. Y ya al último de Purpose fue como no, ya. Y ahí vendí dulce en el colegio. Chao, chile. Y era así. Después... ¿Eres de las que vendía... No, o sea, yo tenía... Todos tenían casillero. Y todas sus cosas los casilleros. Y yo tenía mis cosas en una bolsa de basura. Y mi casillero la había dividido en tablas y tenía puras dulces. Era la enemiga de la tía del kiosco. Conchito. Mira, ¿viste? Empresaria y todo. Empresaria de chica. Chao. No, pero yo como siendo el Lilo a la Marina, si tuviera a Justin enfrente, que creo que es como mi artista, así máximo que yo admiro, yo no sé cómo podría actuar. Yo tampoco sé cómo podría actuar. Yo creo que en el momento, o sea, no sé hablar inglés. Sería como, hello, this is the window, no sé. Pero... La window está detrás de ti. O me pongo a llorar. Realmente no sabría cómo actuar. Y ahora no alcancé a entrar para septiembre acá en Chile. Pero me llegó un mensaje hace como tres semanas. Me dicen como, oye, nos enteramos que te quedaste sin entrar para ir a ver a Justin Bieber. Así que te queremos invitar a verlo a Brasil. ¡Chao, Chile! ¡Lloré! Mi mamá se puso a llorar porque pensó que me había pasado algo malo. ¡Chao, Chile! Y lloré como... No, es que... ¿Y cuándo es ese concierto? Es el 4 de septiembre. ¡Me encanta! ¡Eh, antes que acá! ¡Chao, Chile! O sea, que te vas a ir para Brasil. ¡Chao! Pero ahí no me... Es que... Yo creo que nuestro artista es como brígido. Es que la música se siente mucho. Yo creo que si yo conociera a Dua Lipa o a The Weeknd, igual no. Yo no sé si podría entrar en una conversación con Dua Lipa ni cagando. Ni cagando. Yo estaría así como... Dios, I love you. ¿Qué le diría a... Yo le diría... Levitator. ¡Eh! Yo le diría... Yo le diría... You are harder than him. ¡Eh! Oye, Dua Lipa. ¿Levitator? ¡Eh! ¿Do you like Levitator? ¡Eh! Amigo, yo no sé qué haría si tuviera Dua Lipa enfrente, hermano. Lo pero es que... ¿Sabía hablar inglés? ¡Of course! Se bilingüe. So, so. So, so. A little bit. I miss me, Spiden. ¡Eh! Oye, y usted que no está escuchando, está mirando ahí, que se está ahí haciendo la loca. Oye, yo sé. ¿Qué experiencia he tenido con artistas? Usted también puede contarnos a través del WhatsApp que está acá arriba. La típica niña loca que compraba el meet and greet de chica y que vio a Justin Bieber como mil veces. Igual que la esposa, po. ¡Ah, weón! ¡Oye, sí! Si la esposa lo logró, cualquiera puede lograrlo, weona. ¡Hueón! 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 Es que a mí esa wea para mí es un plot twist. Yo imagino que ella así como que el weón puede ser una mierda y como, te amo a Justin. No, no, se ve que se aman. A ver. ¡Caya! A ver. Te amo a Justin. No me lo toque, no me toque el niño. Y quien empezó como Belieber, muere como Belieber. Chao. Ella va a ser Belieber por siempre. Obvio que sí, amiga, pero... Era su fan, weón era su fan cuando le dio el primer beso. ¿Cómo se debe haber sentido ella, weón? ¡Hueón! Imagínate besarlo. Y después de recordar cuando tenía como dos años, como, ¡te amo! Y ahora despierta con él. O sea, hace el amor. Esa weona, onda, amigo, esa weona lo manifestó desde chica. Creo que hizo un pacto con el diablo. Esos fueron puros pitutos. Sí, weón, se lo presentó el papá, weón. El papá de ella se lo presentó y ahí empezaron a ser amigos. Y después como que ella lo engatusó y lo enamoró porque es muy bonita. Pero es que... Pero es que... Pero es que... Yo alucino con esa mujer. Es que ¿quién no estaría así con esa mujer? ¡Qué chucha! Pero ya, si pudieras estar con un famoso. ¿Quién sería? El que ustedes quieran. Empieza a tratar. No, pero ¿por qué yo? Déjame pensar, weón. ¿Quién quiere empezar? Dale, Tatán. No, ya. A ver, con un famoso... ¡Ah, te cacho! ¿Qué? Nada, era Tatiana. Ya, ya, ya. Ya fue. Ya fue. Díganse, por favor. Con un famoso, puta, la verdad. Puta, yo creo así... Lucho Jara. No. Tengo dos posibilidades. Tengo dos posibilidades. Si me voy por mi lado bisexual, Bad Bunny. Ah, pero, pero, pero. ¿Tu pregunta a qué va? Como a estar... Así como Justin Bieber y... No, no, pero como... Parejados. Ah, casarse. Bad Bunny o Dua Lipa. Uno o los dos. Ya. Sí. Yo... O los dos, ¿por qué no? Ah, un tío. Justin Bieber o Bad Bunny. O Angelina Jolie. O... Angelina Jolie. Megan Fox. No, esa es la que me da miedo. Bad Bunny, Bad Bunny. Bueno, Justin, pero aparte... Ah, Zac Efron. Ya. Sí. O... Kylie Jenner. Uh. Oh, chao. Kendall, Kendall. Yo agrego a Kendall Jenner también, perdón. A mí me gusta mucho también por la parte como teatral. Obvio que con Chris Evans. ¡Eh! Capitán América, méteme, pero el escudo por donde... ¡Eh! Por favor, golpeame la cara y... ¡Dos veces! Así con ese escudo del daño. Y yo creo que dos artistas que me casaría así, pero tendría un poliamor. Con Bruno Mars y Bad Bunny. ¡Eh, Bad Bunny! Los amo. Oye, si me estás... ¿Te amaba a Bad Bunny? Qué bueno que yo lo dije primero, porque así yo me casé con él antes que te gusten. ¡Eh, no! Igual es que existe el divorcio, po. ¡Eh! Oye, está soltero. No, pero... No está soltero. Está soltero. Oye, oye. Tiene una relación... Eh... Terminó. Son mejores amigos. Pero si subieron que... Yo no entiendo. Yo no podría, porque subieron que ellos tenían una relación abierta. Libre y muy libre. Pero que ellos sabían que eran el amor de su vida y que... Eran como de ellos. Pero que podían compartirse y era como liberal. Sí, lo entiendo. Por favor, yo quiero meter... Lo entiendo demasiado. Pero igual, el seré vi como... Bueno... Sí, igual es heavy. Igual es heavy, pero yo lo entiendo, porque yo podría tener algo así. Yo igual. Yo igual. Absolutamente. Ya, tengámoslo todo entonces. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, Mad Bunny! Sí quiero. Oye, ¿les parece que escuchamos hoy WhatsApp? Oye, pero si cachaste que... Hay muchos que se están joteando a Mad Bunny ahora. ¿Qué? No se jotea a ese hueón. ¡La cagó, po! Oye. Brad Pitt, po, weón. ¿Tatán? ¿Aquí? ¡Eh! ¡Tatán! ¿Aló? Diga. Ah, ¿aló? Diga, diga. Hola, los cabros. Hola. Hola, Liz. Tengo dos experiencias como con ciertos tocatas. La primera vez que yo fui como a una tocata, fui a ver un grupo que se llamaba La Sagrada. Y son de estas bandas como tipo rock. La Sagrada. Alternativo. Y la cosa es que tenían una canción en específico. Que se llamaba algo de... De un... Como un semibiosa. No me acuerdo muy bien. Pero la verdad es que los weones que fueron a ver la wea, estábamos en un local, como uno por uno. Y bueno, es como que se abrieron así y empezaron a tirar las patas para todos lados, weón. Y así como un círculo culiado gigante, weón. Y yo como en una esquina así como, ¿qué wea es esto? Sí, eso pasa con eso, cuando vaya a ver metal. Esos conciertos son muy buenos, weón. Es como ir a ver Asking, a Alexandria, una wea así. Pero te tenés que cuidar mucho. Yo, uno de mis mejores conciertos, de hecho me atrevo a decir que los he disfrutado más que Justine. Que a pesar de que a Justine lo amo mucho, lo admiro. Tengo una banda que se llama The Up Spring. Que es punk rock. Y creo que la sensación culiada de... Es como otra wea así. A mí he ido ya dos veces a verlo y diría... Me pasa con Bring Me The Horizon. Yo así, esa wea así que la disfruto caleta. Igual me gusta caleta el hardcore y el metalcore, wea así. ¿Hay alguna vez así como un concierto de... Sí, po. Sí, po. Pero fue hace caleta de tiempo, sí. Esa fue como la experiencia más extrema que tuve como en un moch. Como ir a Metallica, una wea así. Oh, esa wea va al pico. Y ir a ver a Metallica, hermano. Qué es suya. Yo tenía la entrada en Metallica, weón. La entrada. ¿Y por qué no fuiste? La vendí. Porque fue justo antes. Me la regaló mi papá de regalo de cumpleaños. Me la regaló de cumpleaños. Y fue como justo un mes antes de la pandemia, weón. Menos mal la vendí. Porque todavía no hacen ese concierto, weón. Todavía no lo hacen. Y la vendí y dije ya, me voy de viaje, necesito plata igual para irme con plata. Así que se la vendí a alguien más cara porque esas weas sacaban al tiro. La vendí como 80 lucas más caras. Y pasó la pandemia. Qué triste. Reembolso. El señor llamándote ahora. No, sí me habla, sí me habla. Me dice, al fin vienen. Ay, yo como. Ah, buena vaca. Buena, porque no te iba a devolver la plata. Qué bueno. Páselo bien. ¿Me la devolví? Ahora quiero ir justo. Siempre quise ver a Paramore. Ya. Eso me quedó doliendo. Nunca ver a Paramore o a Bryn Lavin. Yo me acuerdo que uno de los conciertos también que he disfrutado harto, que fue un concierto que fui en Estados Unidos, en Winston-Salem. Como en... Buen, fui a ver a los Anyone Pilots. Oh, qué bueno. Qué madre, weón. Qué wea, ese choculeado, weón. Esos weones son locos, weón. Ha sido de los conciertos más bacán. Y más encima no fui aquí en Chile, pero fui en otro lado. Y en otro lado los conciertos son mucho más baratos, weón. Y son más brígidos. Tienen más performance y son mucho más baratos que acá, weón. Oye, ¿en qué país estás en el Super Bowl? ¿En qué país estás? En Estados Unidos. ¿Siempre es en Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Sí, weón. De ahí el Super Bowl. Bueno, de allá somos. ¿Te cachas de cantar el himno nacional en el Super Bowl? Versión Marilyn Monroe. Así. No, pero el himno gringo, weón. Pero el himno gringo, po, amigo. ¿Pero dijiste el himno de Chile? Dije el himno gringo, weón. No, el himno del Super Bowl, po, weón. Yo soy volado. Y eso que ni he fumado, weón. Me viene mal, no te han invitado a cantar el himno nacional. Y eso que estoy fumado yo y ustedes, que yo no entiendo. Amigo, es que tus ojos me transmiten eso. Amigo, me eché gotitas, imposible. Es que debe ser el color de tus ojos. ¿Todos enamoran del color de mi ojo? No, yo no. ¿Segura? No, yo no. No. ¿Segura? Sí, te lo juro. No, no, yo ya no me doy besos con... Se puso aburrido como una semana o otra. Y ya no me doy besos con la Marina porque se pone muy... El Mayuazokita, pero sorprendido de la conversación. Oye, ¿y con artistas chilenos? Buena pregunta. Con artistas. ¿Tú conociste a la Solfía que la admiras? Yo en verdad, a todos mis amigos que hacen música chilenos, los admiro caletas. Yo admiro mucho a... Entonces, el Barto, el Barto es brígido. Es brígido. Yo lo conozco desde antes de que partiera como cuando iba a sacar como su primer tema. Y me acuerdo la primera vez que fui al estudio con él, yo qué malo yo así. La primera vez que fui así, dije, oye, este pendejo así como weón, así, así, la letra así. Mi agencia de viajes se lo llevo de gira, onda. Es muy bueno, es muy bueno. Igual lo conozco desde pendejo. Es muy bueno. La agencia en la que yo trabajo se la llevo de gira, de gira de estudio. Buena. Igual que el Dani Salvador, también, otro amigo que admiro caleta, el Black Ciel, la Bania. Bueno. Siento que son demasiado talentosos. Sí, la Bata Segovia. La Loyalty me gusta caleta. La Loyalty. Muy buena. Sí, hay gente muy talentosa. No sé tú, ¿hay conocido a algún artista? Marcianeke. Al Marcianeke lo conocimos, o sea, no es que lo conozca, pero lo vi en persona pegándose el show en la disco, po. Lo vi en persona jalando. ¿Neocorte? Lo vi pegándose un tussi. ¿Estaba haciendo su paso ahí como el... ¿En Neocorte o no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es Neocorte, amiga? Sí, tú iguales, también estaba ese día lento, po. Ah, sí, ese, 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 ese. Ah, el carrete se llama Neocorte. Neoflow. Neoflow, el Marcianeke. Sí. El Marcianeke, ese. Yo todavía no lo conozco en persona, pero lo voy a conocer en persona el próximo miércoles, creo. Yo, eso iba a decir, eso iba a decir algo de los artistas chilenos, por ejemplo, Cris M.J., Cremanta, Stanley, Bailita, Bailita, Polima, Polima, qué bueno más bueno. Yo conozco al Cris M.J., al Stanley, Paloma Mami, Paloma Mami, Paloma Mami. Yo creo que son artistas, son artistas que lo entendieron todo. En el estudio. ¿La conociste? Chao, Chile. ¿Y qué tal? Muy simpática. Lo que más me llamó la atención, se van a reír de mí, siempre se ríen de mí, pero soy muy, miro todo, pero olía muy rico. Ya, pero eso llama la atención de las personas. Yo me despedí de ella y fue como algo que no había, un perfume que no, de verdad, y quedó su olor, así como. Chao. Es que ella se nota que huele bien. Yo creo que hasta se los hay casa de baña. Perfume de 300 lucas. Hasta sus peores de van a ver bien. Obvio, por eso son los del pH, bueno, los perfumes de 300 lucas. Que debe de usar esta hoja. No, creo que se echa y camina dos pasos y se fuera. Y se acaba el perfume. Ay, ya te caché. El perfume del super, el de bebé. El de bebé. Era mi favorito, huevón, es tan bueno. ¿Cuál? El de guagua. La colonia. De guagua. Te caché ahí conocer a alguien que huele a la colonia de guagua. Qué rico. Me oculté. Me gusta mucho ese olor. Te caché ahí, Marciné, que oliera así. La humildad, te caché. Olor a fresas. Qué rico. A frutillita. A ver. Tú y de mora. Vuelve la cola. Parece que tenemos un audio WhatsApp. Aló. No, era broma. El me va a corte. Oye, Anto. Se hace corto cuando uno se entretiene. ¿Te has fijado? Sí, es verdad. Así que, ¿les parece que nos vamos a una pausa, chicos? Para que nos vamos al baño, a prepararnos, a fumar un... Nah, shit. ¿Qué no? Oye, sí, también puede ser. No se muevan. Si usted quiere, quédese y mande audios de WhatsApp contando experiencias con artistas. Si también tiene alguna pregunta para nuestra artista Anto Segovia, hágasela llegar a través del WhatsApp. Más. Éjale. Cinco, seis, nueve. Treinta y nueve. Cuarenta. Veintiséis. Seventa y uno. Y ojito que a la vuelta yo la voy a obligar a cantar. Eso. No se vayan. Sí. No se vayan. No se vayan. Muchísimas gracias por ver este nuevo video. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Así no te perderás y podrás escucharnos y vernos cuando y donde tú quieras. Gracias. 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 Gracias por ver el video.